de la mañana. Somos la mañana buinense, radio buinense online, para usted, para Chile y el mundo, por internet, triple doble B punto buin punto CL. Oiga, un poquito fría la mañana, cielo cubierto, pero con el ánimo de siempre, y en este día miércoles, ¿Cierto? Ya con el espacio a lo alcalde, a lo vecino, a lo vecino, a lo alcalde, con nosotros el alcalde de Buin, Ángel Bozán Ramos, alcalde, bienvenido, buenos días, ¿Cómo le va? Hola, buenos días, aquí estamos por WhatsApp, ahora me modernizé también. Sí, pues hay que modernizar. Eh, llamarme a radio, a la radio todos los encargados de distrito. Y ahí vamos dando los eh resultados de los presupuestos participativos eh por la voz de ellos mismos que son los que tienen que entregarnos eh los resultados explícitamente. Llamarme a la radio todos los encargados de PP. Perfecto, claro, porque es el tema, ¿Cierto? Eh lo que nos convoca gran parte los resultados, hay mucha gente que está pendiente, bueno, algunos ya se han publicado, otros están ahí como como esperando. No, estamos, estoy en un proceso de revisión. Revisión. Claro, sí, quiero tenerlo todo clarito, así que lo más lógico es que llamemos a los encargados de presupuestos participativos, ahí si nos están escuchando en el Dideco, en diferentes instalaciones municipales, de todos los que eh fueron encargados, eh, díganles que nos llamen inmediatamente a la radio. ¿Cuál es el número de teléfono acá o el anexo? Teléfono, el ocho dos uno ocho cuatro sesenta y uno, tenemos dos líneas. Ah, ese era, ese era mi teléfono privado. Exacto, no, pero acá está. Pasó a ser público ahora. Ocho dos cuatro, a ver, ocho dos uno seis, me tupí, como dicen en el campo. Ocho dos uno ocho cuatro seis uno y el ocho dos uno seis cuatro cinco dos. Hay dos números de contacto directo, ¿Ah? Ocho dos uno ocho cuatro sesenta y uno. Y está bueno el que terminaba en sesenta y uno porque estaba malo hasta hace poco tiempo, está bueno. Ahora está ahora ahí eh vecino al teléfono ahí, ¿Cómo se llama el aparatito patito? Ese híbrido nuevo. El híbrido. Y por eso hay dos números telefónicos al unísono. Ya, pero el público debería ser el que termina en cuatro sesenta y uno porque el otro es para los despachos en directo interno. Ocho dos uno ocho cuatro seis uno. Exacto. A ese número entonces. Ya, vecino al teléfono. Aló vecino. Buenos días. Buenos días, ¿Con quién hablo? Hernán González. Don Hernán, buenas tardes, o buenos días aún. Buenos días, don Azcárdez, yo le mandé una solicitud, una audiencia para poder hablar con usted. Cuénteme, ¿De qué se trata el tema? Eh, es algo personal, don Azcárdez. Ya, y nos llama la radio, eh, en este momento, ¿Por qué tema? Eh, por por un tema personal, pues, yo le mandé una solicitud hace poquito nomás. Ah, ya, bueno, ¿Cuál es su nombre? Hernán González, don Azcárdez. Don Hernán, ¿Cuándo me mandó la, el mensaje? Estos días nomás, fue ayer. Ayer nomás, ah, ya. Alcancé a ver la mitad de los mensajes, así que ahí, la otra mitad, eh, dentro de la, dentro de estos días, Hernán González. González. González, sí. Ok, y listo, ahí lo estamos llamando. Ya. Estamos viendo. Ya, don Azcárdez. Hasta luego. Muchas gracias, don Azcárdez. ocho, dos, uno, ocho, cuatro, seis, uno, mientras cierto, eh, llega el llamado de los encargados de distrito. Bueno, sí, diga. Decirle a todos los vecinos que cuando me dejan asuntos personales, eh, no, no, no me escriben a mí el mensaje, que yo los leo directamente, todos esos mensajes quedan como en segundo orden, porque, eh, tienen que decirme, para poder inmediatamente preparar, eh, la información que se quiere, ese es el sistema de los mensajes, de diez mensajes que me llega, siempre aparece uno que asuntos personales, y punto. Entonces, no, yo creo que la orientación a los vecinos que me escriban mensajes, tienen que poner ahí en el papelito, eh, que le entregan a mi secretaria, y está en la entrada de la municipalidad, tienen que ponerle de qué se trata. ¿Me entiendes? Vecina al teléfono. Aló, vecina. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias, muy bien. Cuénteme, ¿con quién hablo? Mi nombre es Anita Palma, vivo en Villaseca. Anita, cuénteme, ¿cuál es su inquietud desde Villaseca? Mire, tenemos un grave problema. Ya. Eh, con respecto al cambio de horario. A ver. A mí me parece genial el horario, ¿de? De tener unas tardes más, más largas, con más luz, me gusta. Ya. Y digo, bueno, si los de Punta Arena lo pueden hacer nosotros, ¿por qué no? Nos ha costado adaptarnos, pero el problema. Ajá. Son los ciclistas, alcalde, yo no sé a dónde hay que dirigir, una carta de solicitud, donde se pueda eh, normar el uso de los reflectarios, los cascos. Uh. Nosotros tenemos autos, vamos con los niños a los distintos colegios que hay ahí en camino a Maipo. Y la gente, para evitar el taco del Maipo en la mañana, también transita por acá, para ir al lindero, para ir, se meten por acá, entonces hay mucho flujo de autos entre las siete y media y las ocho, un cuarto de la mañana. Y la calle Villaseca, además, históricamente, ha sido súper angosta, digamos. Angosta, no tiene veredas. Claro. Camino a la salida. Eso es una estructura histórica que tiene la calle, digamos, súper compleja. Complejísima, porque aparte de la curva que se da ahí en el, en la viña, eh, no hay vereda para el, para el peatón incluso. Yo he visto peatones que andan con lamparitas hoy en día, porque un poco se han adaptado al riesgo. Y esto se, se registra en las mañanas fundamentalmente cuando ahora, eh, amanece más tarde. Correcto, en la tarde ya a las siete, un cuarto recién, está poniendo el sol y uno puede detectar al ciclista, además, que esa calle, como es angosta y doble día, uno la hace de quite bien un poco encandilada con el compañero del frente, pues. Y se da, aparte que hay un hoyo por ahí, eh, histórico. Sí, no, ahora viene en este año, vamos a arreglar varios tramos de la calle, eh, Villaseca, con asfalto concreto, digamos, como se arregló la entrada y con Kennedy, se van a arreglar varios tramos más, deben ser unos diez. Ah, yo mandé un informativo señalando todo eso y dentro de este año tienen que comenzar los trabajos. Eso ayuda un montón, pero principalmente problemas, si esto sigue el horario, el próximo año, eh, yo creo que es grave, porque yo le puedo perjudicar la vida a un peató, o sea, a un ciclista, él a la mía, sin querer, porque yo hasta con el espejo lo puedo, no sé, poner, dejar súper grave, inválido. Es decir, la prolongación del horario de verano llevó a que cuando hay un gran flujo en las mañanas, ahora se produzca mayor preocupación por este tema. Falta la cultura, y yo creo que un poco, así como nosotros los que tenemos autos nos exigen el cinturón, tener, nos nos sacan parte, si tenemos una, son la luz en los autos, nos ordenan y nos han exigido, qué sé yo, a través de las multas. Yo creo que también los ciclistas podrían pasar por esto, porque sin duda es lo más económico, les conviene, es verdad, nadie dice que no andan en bicicleta, el tema es que no cuidan su integridad, ni están preocupados de los, de menos de nosotros, los conductores. independiente que la vida de ambas familias son perjudicadas frente a un accidente de cualquier tipo. Entonces, yo digo, ¿a dónde dirigirse para que carabineros haga un proceso, no sé, de, de, como preventivo, y empiece a citar, como años atrás lo hicieron, citaban a los que no andaban con casco, por un periodo, después sí lo empezaron a multar, pero basta con que lo hagan un periodo corto y la gente se va pasando la voz y toma esas precauciones, yo no sé si es parte de la alcaldía, es parte de, de la intendencia, no sé, usted, esa es la respuesta que necesito, ¿dónde dirigirnos? Porque yo puedo. Ok. A través de los amigos del colegio, hacer una, una lista de solicitud para apoyar esta, esta inquietud nuestra. Muy bien, gracias por el, agradecemos el llamadito de la vecina, ¿cierto? Que se mantenga en sintonía, muchas gracias, está muy gentil. Bueno, tema recurrente. Tenemos a don Felipe Reyes al teléfono. Pero antes, para responderle a la, a la vecina Anita Palma del sector de Villaseca, eh, primero el llamado a la conciencia de los ciclistas también, eh, los ciclistas tienen que tener una actitud de conducción, eh, segura para todos, también para los automovilistas. En el sector de Villaseca tenemos una calle muy estrecha, y obviamente se entiende que no, que están pasando por allí. Entonces, el, el tema fundamental es el primer llamado a los ciclistas. Segundo, nosotros hemos hecho campaña, eh, años anteriores, y hemos entregado cientos de, ¿cómo se llaman estos trajes? Chaleco. Chaleco reflectante. Eh, y por lo tanto, yo llamo a los vecinos que utilizan bicicleta, a utilizar esos chalecos reflectantes que nosotros entregamos con autopista del Maipo, eh, la concesionaria de la carretera que pasa por acá. Eh, y tercer tema, obviamente que este es un tema de fiscalización que lo puede hacer carabinero y lo puede hacer la municipalidad. Eh, voy a instruir al municipio, al director de tránsito inmediatamente, que nos debe estar escuchando, que disponga a fiscalizadores en la mañana en el sector de Villaseca para hacer una advertencia de buena vecindad, de que los ciclistas que vayan sin la debida identificación de chalecos reflectantes o de reflectantes, reflectarios en su bicicleta puedan llevarlo. Y lo otro, eh, vamos a hablar nuevamente con autopista del Maipo a ver si tiene algunos chalecos reflectantes y ponernos en ese sector que de acuerdo a las vecinas se está tornando peligroso. Perfecto. Y entregar este tema. Ha llegado carta. Sí, pero ese tema lo dejamos pendiente. Ya que nos llamen los encargados de los presupuestos participativos. Felipe Reyes, ¿está por ahí? Aquí estamos, alcalde, buenos días. Ah, ya, yo pensé que estaba por acá en vivo y en directo, pero está. No, estamos en línea. En línea, en online. Online, sí. Eh, don Felipe Reyes, vamos a a los resultados de los presupuestos participativos para que toda atención vecinos de Maipo y sus alrededores que votaron en los presupuestos participativos. A partir de ahora vamos a conocer los resultados. Así que tomen lápiz y papel y vayan anotando y le comentan a todos los vecinos los resultados de estos presupuestos participativos. En Maipo hubo hartos proyectos. ¿Cuántos son los proyectos que se presentaron, Felipe? Se presentaron dieciocho proyectos, alcalde. ¿Y cuántos fueron los aprobados? Catorce. ¿Cuánta gente votó? Votaron exactamente mil quinientas personas. Exacto, exacto, no mil quinientas una. No, exacto mil quinientas, bien curioso. Fueron ocho cincuenta y siete en la sede de la población Arturo Prat y seiscientas cuarenta y tres en establecimiento del colegio de Maipo. Hubo dos recintos de votación entonces en Maipo. ¿Cuál es tu comentario, Felipe, como profesional del municipio que estás viviendo por primera vez desde adentro y siendo encargado territorial de tu pueblo de Maipo? Exacto. Tú que eres maipino de una familia histórica de Maipo. Exacto. ¿Qué sentiste al estar en este proceso? Bueno, la verdad, se vive muy intensamente la el compromiso de los vecinos a nivel de su organización comunitaria. Es bastante importante porque con este proceso de presupuesto participativo se revive un poco la convivencia colectiva, comunitaria y barrial, que es bastante bueno. Se había perdido hace seis años ya esta mancomunión de participación y alianza entre las organizaciones para poder optar a mejoras en sus sectores que apelan al bien común y que se trabaja en conjunto con la institucionalidad democráticamente elegida, que en este caso el municipio y su alcalde. ¿Cómo sentiste tú el estado de ánimo de los vecinos? Muy positivo, muy positivo y responsable ante todo. Nosotros en Maipo en particular. ¿Por qué responsable? Tuvimos en particular en Maipo ocho reuniones de preparación de los proyectos, por lo tanto había un interés real muy marcado de poder participar como corresponde, hacer lo mejor posible para que el proyecto se haya aprobado. Entonces había una responsabilidad en la entrega de la información de parte de los vecinos, en la formulación del proyecto, en las consultas que se hacían y también en la convocatoria. Aparte que Maipo tenía un cuoron bastante alto de cumplir respecto al resto del territorio y se cumplió con creces, así que eso también denota compromiso también de la comunidad. Mira ahí como se, como luce los resultados, don Felipe Reyes. Bueno, vamos a los resultados, ya la gente tomó lápiz y papel y vamos dando a conocer los resultados. Yo lo voy a seguir aquí con el voto. Denos a conocer desde el primer lugar hasta el último lugar aprobado. Alcalde, denme un segundo, denme un problema logístico acá. Ay, ay, ay. ¿Para que rellene? Ya, queda en fila entonces que nos llame, prepárese mientras tanto que nos llame el próximo encargado de PP. Ok. Bueno, seguimos entonces, a la espera de los resultados de los presupuestos participativos. Jorge Romero, llámenlo a todos nomás y que apuren los que llamen porque nos queda poco tiempo. Sí, aquí mismo. Bueno, ya está Linderos, el encargado de Linderos, don Jaime Nostroza, ya está aquí también presente y nos puede dar a conocer los resultados de Linderos, otra de las localidades que participaron. ¿Cuánta gente votó, Jaime? La cantidad fueron 1.300, 1.327 votantes. El Linderos, 1.327. Exacto. Total de proyectos fueron 12 instituciones que... ¿Y el quórum mínimo cuánto era? 441. 441, decirlo, se superaron en casi un... 300 y tantos por ciento. Como a 9 por ciento. Ah, mire, alto nivel de participación entonces con respecto al quórum mínimo. Exacto. ¿El esfuerzo por superar el quórum mínimo aquí fue mayor que en otras zonas al parecer? Sí, sacando los porcentajes de otras zonas seríamos como la... la distrito más votado porcentualmente en ese sentido. Alguno, claro. Segundo, tercero, porque hay otro que tienen más. No sé. Ya, yo sé. Cuéntenos entonces, primer lugar. Primer lugar fue un salón multifuncional para la comunidad de la Cuarta Compañía de Bomberos. Bomberos, ¿cuántos millones? Dos millones quinientos treinta y tres mil seiscientos siete pesos. Siguiente proyecto. Segundo lugar. Segundo lugar, por un sonido nítido y claro, comité el agua potable, el cerrillo. Con cuatrocientos sesenta y dos votos, ellos tenían un proyecto de un millón de pesos. Tercer lugar. Mejorando la calidad de vida del adulto mayor, del club adulto mayor tercera juventud, con cuatrocientos cuarenta y seis votos, el monto solicitado un millón quinientos once mil ciento cincuenta y cuatro. Bien activo este grupo, ¿eh? No, sí, está súper feliz la la abuelita ahí con con el tercer lugar. Un saludo a la señora María Ernestina. Sí, la señora Tina. Cuarto lugar, promoviendo el bienestar para los niños, promoviendo el bienestar para los niños de centro de padres, jardín infantil, la casita mágica. Jardín infantil. Sí, cuatrocientos treinta y un votos, con un monto de dos millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos noventa. Quinto lugar. Cierre olímpico al campo deportivo, del club Unión San Jorge, cuatrocientos seis votos. De Cerrillo. De Cerrillo, exacto, el monto solicitado tres millones trescientos quince mil cien pesos. Se llevaron su buen apoyo, van a cerrar toda la cancha. Sí, el cerro olímpico de la cancha de San Jorge. Qué bueno. Sexto lugar. Sexto, implementando y avanzando, vemos mucho mejor, junta de vecinos, El Cerrillo. También solicitaron un millón de pesos, con trescientos noventa y ocho votos. Mire, Cerrillo ya lleva así como cinco millones de pesos. Exacto. Tú eres de ahí, parece. Tenían un lugar de votación también allá. Habían dos lugares de votación en el distrito lindero. Siempre ha habido dos lugares de votación en el distrito de linderos. Exacto. El sexto lugar, entrada segura, de centro de padres, Liceo Francisco Javier Kruger. ¿Hasta por ahí llegamos? No, tenemos nueve proyectos aprobados. El sexto, entonces, entrada segura, el centro de padres, Liceo Francisco Javier Kruger, trescientos cuarenta y un votos, con un monto de dos millones seiscientos setenta y siete mil quinientos pesos. El séptimo proyecto aprobado, renovando nuestra indumentaria, perdón, no, hay otro antes, seguro, andamos mejor, del centro de padres, escuela de lenguaje La Ronda. Ese tenía un monto de dos millones veintisiete mil setecientos veinticuatro, el y el noveno es renovando nuestra indumentaria de Santa Ana de Cervera, con un monto de dos millones trescientos treinta mil doscientos ocho votos. Esos fueron los nueve proyectos aprobados en el distrito de linderos. Ok, quedamos hasta ahí, entonces, esos son los nueve proyectos aprobados en el distrito de linderos, ya los vecinos tienen la información directamente de la voz del encargado, que fue el que recogió las papeletas de escrutinio, que finalmente están firmadas por toda la mesa, ¿cierto? Exacto, están firmados por todos los encargados de la mesa comunal, mesa distrital en ese sitio. Ok, listo, Jaime, muchas gracias. Vamos entonces, ¿quién? Felipe Maipo, ya está listo con los papeles. A ver, déjeme, esperemos un momento, Felipe, por acá tengo a Héctor Araneda. No, todavía no. Que me llamen a Héctor Araneda de la oficina de la vivienda. Maipo, Felipe Reyes, cuéntenos ahora resultados, primer lugar. Primer lugar, segunda compañía bomberos de Maipo en el proyecto de adquisición de material para salvamento y otros. Mire, los bomberos ganando en todos lados, ¿ah? Está bien. Sí. Bomberos chicos buenos, dicen por ahí. Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos veintiséis. Segundo lugar. Segundo lugar, cargadores de andas parroquia de Maipo. Mire. Instalación iluminación santuario. Está bien, felicitaciones a mi amigo los cargadores. Por un monto total de dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos. Tercer lugar. Escuela arcoiris con el labrador. También no obtuvo premio. Adquisición de material deportivo para educación física por un monto total de un millón de pesos. Cuarto lugar. Club de adulto mayor vivir la vida base FAM Maipo. Ellos hicieron un proyecto de adquisición de tipo dental portátil y desfibrilador por un monto de cuatro millones doscientos setenta y ocho mil quinientos seis. Bueno, estamos leyendo los proyectos ganadores de la localidad de Maipo. El que sigue. Club deportivo y cultural adulto mayor La Paloma. Saludo ahí. Total aprobado un millón de pesos. El siguiente. Junta de vecinos Valle del Maipo dos. Instalación de juegos infantiles por un monto de dos millones trescientos sesenta y un mil noventa y dos pesos. A continuación. Junta de vecinos El Despertar de Maipo instalación de mobiliario urbano El Despertar Verde por un millón quinientos mil pesos. Después. Junta de vecinos Villa Santa Isabel de Maipo instalación de máquinas de ejercicio por un monto de un millón nuevecientos sesenta y tres mil quinientos pesos. Con eso, ¿cuántas máquinas van a poder poner? Un set de tres máquinas. Ah, ok. Sí. El que sigue. Junta de vecinos bajos del Maipo. Salud ahí a Ena González. Adquisición de mobiliario electrodoméstico para la sede social por un millón trescientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho. Qué bien. Iglesia Manada Pequeña Pentecostal. Adquisición de equipos de amplificación de instrumentos musicales para el foro. Un millón setecientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos. ¿Y? Junta de vecinos Los Viñedos dos. Mejoramiento sede social. Un millón quinientos mil pesos. Vamos al número doce. Ahora nos toca. Grupo Folclórico Juventud Corralera. Adquisición de vestuario folclórico por dos millones de pesos. ¿Y hay un número trece aprobado? Número trece, sí. Junta de vecinos Los Viñedos uno. Adquisición mobiliario, proyector, pizarra y amplificación para sede. Un millón ochocientos setenta mil cero, o sea, ciento sesenta y cuatro, perdón. Y después el catorce. Catorce proyectos aprobados, entonces. Exacto, el número catorce y último. Junta de vecinos, el progreso. Resaltos para la seguridad vial. Lomos de toro en este caso, ¿cierto? Y por un total de dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos. Muchas gracias, Felipe. Felicitaciones por la participación de los maipinos que tú organizaste y alentaste durante estos últimos meses. Que le vaya bien. Gracias, alcalde. Hasta luego. Tenemos a alguien más en línea. Sandra Gallo, de Rural Norte. Aló, buenos días, Sandrita, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos. En primer lugar, felicitaciones a la número uno en participación. Ah, gracias, alcalde. No sé si había sacado la cuenta, pero Rural Norte, todo el sector del ex Fuente Maipo, Villa de los Areneros, el Recurso, el Parrón, el Rulo, los voy a nombrar a todos. A todos. Las tres villas, las Cameras, la Orquídea y la Villa, el Rulo, Santo Cornal, Santa Julia, el Monte, Villa Rivera Sur, Los Morros, todos esos, Lomaquena, el Recurso, todos esos sectores participaron y fueron el distrito. Escúcheme bien. Sí. Que proporcionalmente, en relación al quórum mínimo, son los que mayormente superaron el quórum mínimo. Felicitaciones, entonces, a la gente que fue a votar, alcalde. Sí, pues, por aquí lo tengo anotado, pero en un papelógrafo muy grande. Sergio, si me lo permite la cámara, se lo voy a decir al tiro, no, no está nada aquí. No, no está aquí, me equivoqué. Ya, pero es lo que más participaron y después sigue, si no mal recuerdo, Valdivia de Paine y después viene por ahí Lindero. Ya. Cuéntenos, proyecto ganador número uno, ¿quién obtuvo más votos? El Sonríe Bien, Rural Norte, de la Junta de Vecinos del Parrón. 668 votos. Ese es un proyecto que favorece a la aposta de allá del sector Amanecer Campesino. Exacto. Segundo lugar. Segundo lugar, equipamiento y mejoramiento para nuestro entorno, Club Deportivo del Parrón. 363 votos. Tercer lugar. Mi plazo saludable, Centro de Padres, Escuela de los Aromas del Recurso, con 353 votos. Y cuarto lugar, ¿hasta ahí está la aprobación? Hasta ahí está los aprobados. Son tres proyectos. Tres proyectos. A ver, reitérmelo. Organizaciones. Junta de Vecinos del Parrón. Parrón. Club Deportivo del Parrón. Y el Centro Padre de la Escuela de los Aromas del Recurso. Ok. Listo, Sandrita, nos estamos viendo. De alcalde, que estés bien. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí estaban los resultados. ¿Quién más está en línea? Reiteramos el llamado a los encargados territoriales que con los documentos y las actas a la vista nos llamen y nos den a conocer los resultados que emergen oficiales desde sus zonas distritales de los presupuestos participativos. Bueno, usted decía recién, algunos sectores destacaron por su participación y en líneas generales nos imaginamos que el balance también es bueno, ¿no? De términos de participación de la ciudadanía. Sí, mira, muy bueno. Hay que ser muy objetivo en esto. El año 2008, que fue el año que más gente votó, fueron alrededor de 15.000 personas en todo Buin. Hubo cuatro años de discontinuación por la anterior administración a mí y dos años míos, los dos primeros, porque teníamos una situación financiera que no nos permitía desembolsar un monto importante de recursos que son netamente municipales. Por lo tanto, seis años de discontinuidad, obviamente que no iba a votar más que lo que votó el 2008. Yo, de hecho, en la televisión lo dije, que estimaba alrededor de 10.000 personas. Y le ayunté. Votaron 10.500, algo por ahí. Entonces, este número de participación ciudadana es tremendamente importante y validante de este proceso. La gente, yo la vi contenta, la vi participativa, con alegría, incluso vi a dirigentes por ahí que normalmente los veo súper así apagaditos o de bajo perfil. Se pusieron, sacaron megáfonos, se pusieron hombres carteles, hacían propaganda por sus proyectos, invitando a la gente a sufragar. Así que yo creo que es una demostración. Hubo caravanas. Hubo también campañas que ellos mismos hicieron de acuerdo a sus modestos recursos, con papelógrafos, pintado a la rápida. Le pusieron ambiente y alegría a la ciudad de Wynn durante esta última semana y como que dan ganas de hacer otro presupuesto participativo porque la gente en ese sentido respondió positivamente. Fantástico. Bueno, estamos en esta mañana de día miércoles, es cierto, en lo que es justamente el balance, conociendo ya de primera fuente los proyectos ganadores por distrito. A por cada distrito, reiteramos que la comuna de Wynn se dividió en 10 distritos, donde la comunidad por supuesto participó el pasado 29, votando por el proyecto, cierto, de su agrupación, de su institución. Mónica Jofré al teléfono. Antes de conversar con Mónica, haciendo un balance de la participación, hay una particularidad muy especial. Quienes más participaron y superaron porcentualmente, digo esto, su quórum mínimo, fueron las localidades más apartadas del centro de la comuna. Es decir, Rural Norte, el distrito que ya hablamos, que tuvo el primer lugar en participación porcentual. Y Valdivia de Paine, con Campuzano, que eran un distrito y que también es como los más aislados. Y por lo tanto, se pudo hacer ver esta situación. Y los otros que más votaron en voto neto, independiente a la cantidad de población que tienen, fueron Presidente Allende, con 1.700 o algo así, y Maipo con 1.500. Esos fueron los distritos más grandes en los que más gente fue a votar. Pero en relación a la proporción de habitantes que tienen, estos más chicos y rurales, fue más gente a votar. Aló, Felipe Contreras. Hola, ¿cómo estás? Dígame. Bien, aquí estamos. Al aire estaba usted en este momento. Queremos preguntarle, como encargado del distrito Balmaceda, los resultados de los presupuestos participativos. Si puede hablar y los tiene preparados, si no, lo llamamos luego. No, en el momento no, en el terreno. Ya, ok. Llámeme en 5, 10 o 15 minutos más y me cuenta todos los resultados. Nos vemos. ¿Quién tenemos en línea? Mónica Joffre. Mónica Joffre, encargada del distrito Presidente Kennedy, desde Maipú hacia el sur. Buen Sur, Villa Seca, todas las villas que hay en ese sector. Las nombro, Los Copagüe, Pasaje Monona, todo lo de la calle Errazuri, El Quijote, Dulcinea, La Capilla, Villa Gabriela, donde yo vivo, Doña Jacinta, Villa Santa Rosa, los condominios nuevos que hay ahí en Villa Seca, la comunidad San Miguel, Los Molineros, todo Villa Seca y las nuevas viñas de Villa Seca. Mónica, cuéntanos, ¿cuánta gente votó en esa zona? Buenos días, alcalde. Buenos días. La verdad es que acá votaron 731 personas. Ok, primer lugar, ¿quién lo obtuvo? El Colegio Villa Seca. Ya. El proyecto era de 3.961.674. ¿Cuasi 4 millones ya? Sí, con 320 votos. Ok, a continuación, segundo lugar. Segundo lugar, implementación sede de la Junta de Vecinos, Viñas de Buin 1. El presupuesto era de 1.587.900 pesos, y lo ganaron con 278 votos. Tercer lugar. Remodelación, techo, sede, Junta de Vecinos de Villa Seca, 3.117.205, con 274 votos. Lugar a continuación aprobado, léame, solo los aprobados. Sí, lo que pasa es que postularon 9 proyectos y 6 quedaron seleccionados. El siguiente. Cuarto lugar, entonces, iluminación cancha Villa El Quijote, con 4.426.650. Mire que bien. Y 273 votos. Ya. El quinto lugar es un riego tecnificado del barrio Nuevo Villa Seca, con 2.088.450.000 pesos, y contaban con 261 votos. ¿Quién sigue finalmente de los aprobados? Y finalmente, la ampliación sede comunitaria de la Comunidad San Miguel, con 2.470.000 pesos, y 241 votos a favor. Todos esos proyectos aprobados, ¿cuántos millones suman? 17.641.878 pesos. ¿Y queda un remanente de? 358.121. 358.000 pesos de remanente que van al Fondo Común, que después se van a distribuir de acuerdo a mayor participación que hayan tenido los votantes. Bueno, que le vaya muy bien, Mónica, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego, adiós. Ahí están los aprobados de el Distrito Kennedy, Villa Seca y Buinsurro. Oiga, interesante esto del remanente. ¿Cómo? ¿Qué pasa con eso? En cada zona hay una cantidad de dinero asignada. 30 millones, el más grande, 25,5, el que siguió, que era presidente Allende, que sufrió un castigo por no constituirse primero. Ahí ya hubo un primer remanente de 4 millones y medio. Entonces, eso va a un pozo común. Después, vista la votación y calzado los proyectos dentro del monto correspondiente, nunca el resultado, el presupuesto de cada proyecto va a dar justo la cifra asignada. Siempre va a haber un remanente. A Biluco, por ejemplo, le sobraron 5.000 pesos. Quedaron justito. Casi, casi. Casi, casi. Y es uno de los que menos participó. Biluco y Kennedy fueron los que tuvieron menor porcentaje de participación, hay que decirlo. A todos los vecinos de Biluco, para la próxima, creo que tienen que prepararse mejor. Y también Kennedy tuvo baja participación. Y los que tuvieron más, ya lo dijimos. Y los que más votaron, Maipo y presidente Allende. Entonces, ¿en qué íbamos? En los remanentes. Entonces, hay por ahí una localidad, no me recuerdo cuál, tiene un remanente de más de 2 millones de pesos. Porque justo el proyecto que seguía eran 3 millones y tanto. Entonces, esos 2 millones van a un pozo común. ¿Y cómo se va a distribuir ese remanente? La propuesta que yo le voy a hacer al consejo es que se distribuyan por mayor participación. ¿Cuál es la mayor participación? La mayor participación es el porcentaje de superación del quórum mínimo. Por ejemplo, en Biluco, 250 personas era el quórum mínimo y votaron como 400 y tanta. Es decir, no tienen más de un 100% de participación. En cambio, allá Linderos, como vimos aquí, tenía un 300% de participación. Entonces, donde más se participa, tienen más derecho a ganar parte de ese remanente. Así funciona. Así funciona. Y la propuesta mía va a considerar que los dos últimos que menos participaron no reciban nada de remanente. Porque son los que menos participaron. Correcto. Porque este tiene un sentido de incentivo. Quienes más participan, mayores posibilidades de ganarse el remanente. Dentro de cada zona, los proyectos que tienen más votos son los que se llevan los recursos asignados. Es decir, porque esto de involucrar a todos los vecinos. Mire, vecino, ¿qué le parece este proyecto que presentamos? Mire, aquí, acá, o proponga usted idea. Participación social es la que nosotros pretendemos precisamente con este sistema de los presupuestos participativos. Tenemos en la línea aquí en la radio a Jorge Romero. Nos escuchan, nos está escuchando toda la radio, don Jorge. Hola, ¿cómo estás, alcalde? Hola, ¿cómo están los auditores de Radio Nueva 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 Nueva? Usted es un hombre de radio, así que le pega. Claro, claro. Mire, maestro, alcalde. No, que me venga. Oiga, vamos al resultado de los presupuestos participativos. ¿Los tiene ahí a mano y enlistado? Por supuesto, voy a, inmediatamente voy a informar los resultados. Ya, esperamos que esté listo y nos dé los resultados de la zona de Biluco, a propósito de los que menos participaron. Bueno, ¿qué más? Ya, aquí tengo. Ahí estamos listos, ya. Vamos. Bueno, el primer lugar lo obtuvo el centro de padres y apoderado de la escuela Humberto... Bueno, no, disculpe, aquí está ahí. Tiene que estar preparado. Sí, el primer lugar del centro de padres y apoderado del jardín infantil de Biluco. Ok, ¿cuántos votos? Ellos tuvieron 324 votos. Segundo lugar, vamos rapidito porque nos van a llamar más y no nos queda mucho tiempo. Segundo lugar. Eh, la junta de vecinos de Biluco para compra para equipo de la posta. Tercer lugar. Tercer lugar, escuela Humberto Moreno Ramírez. ¿Monto? El monto 4.482.000 pesos. ¿Los votos? Los votos 312. ¿Cuarto lugar? ¿O no hay más cuarto lugar? ¿Cuántos proyectos se aprobaron? Siete proyectos. ¿Cuarto lugar? Cuarto lugar, el centro de padres de la escuela básica de Biluco. ¿Monto? ¿Votos? 87 votos con un monto de 1.018.116 pesos. ¿Quinto lugar aprobado? Quinto lugar es el Club Deportivo Unión San Miguel de Biluco con implementación deportiva, con 80 votos. Y un millón 976.766 pesos. ¿Y tenemos más proyectos aprobados? Claro, tenemos en sexto lugar al Comité de Vivienda Un Nuevo Futuro para Nuestros Hijos, con 71 votos, por una tensión calentita también que va a beneficiar a la posta de Biluco. Ya. Por el tema de la extracción, por 2.879.982. ¿Y cuánto le sobró de remanente? ¿Cuánto nos quedó de remanente? En realidad, en los siete proyectos se ocupan los 15 millones de extracción, pero quedan 2.198.890, que son los dos proyectos que no lograron adjudicarse en ningún lugar dentro de... No, pero los remanentes es la plata que sobró. Los seis proyectos aprobados dieron como 14 millones y tantos y sobraron 5.000 pesos. Esos son mis cálculos. Claro, el remanente... Ok. 5.000 pesos. Ok, listo, don Jorge. Nos estamos viendo. Que le vaya bien. Para el próximo año tiene que participar más gente en Biluco. Así es. Ya, que le vaya bien. Chao. No le echen la culpa al paro de los profesores de que la escuela no estaba funcionando y todo eso. Sino que aquí toda la escuela pasó lo mismo. Así que, a dar un mayor énfasis a los amigos de Biluco en la participación. Ranking de participación. Entonces, los que menos participaron, ¿cierto? Los vecinos de la localidad de Biluco. Si hubiese que hacer un ranking de participación. Primer lugar... Claro. Último lugar, Biluco. Biluco. Penúltimo lugar, Distrito Kennedy, de Villaseca y Buinsur. ¿Y los de mayor participación? Lindero, ¿no? No, el mayor participación es Rural Norte. El Parrón, El Rulo, Recurso, Villa Rivera Sur, todo ese sector. Y en segundo lugar, Valdivia de Paine. Y tercero, Lindero. Perfecto. Felipe Contreras nos está llamando. Atención, Felipe Contreras. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Bien. ¿Cómo estamos ahora para dar los resultados? Aquí está, testigo. Oh, ya, ya, parece que está medio malo la conexión. Ya, pero en total, la persona que votaron, 1225, si eso lo... 1225 votaron, eso lo sé yo. Aló, aló, llámeme de nuevo para lograr una mejor comunicación porque está malito. Yo lo llamo mejor. Si está media deficiente la comunicación, ¿no? Entonces vamos a llamar Felipe Contreras, encargado del distrito Balmaceda, donde hubo voto electrónico. Fuimos pioneros en Chile, en una votación masiva, en aplicar el voto electrónico y fue fenomenal porque ya a la media hora teníamos listos todos los resultados. En cambio, los otros distritos, entre que estaba el partido comenzando y terminando, terminaron los recuentos. El voto electrónico es mucho más rápido. Y fíjate que nadie reclamó, nadie de los que estaban ahí presentes. Después del tono, crea de su mensaje. Después del tono, cortamos. Oiga, ¿y cómo funcionó esto del voto electrónico? Fenomenal. Era una... Uno se presentaba, mostraba su carnet de identidad, le daban la habilitación para ir a votar, le pedían el nombre, el rubro, etc. Uno entraba a una cámara secreta, tradicional, y dentro de la cámara hay una máquina. Y ahí uno, la máquina le daba el voto y uno iba digitalmente con el dedito, marcando cada... ya no hay más lápiz, no más papel, y marcaba ahí las tres opciones. Si tú no marcabas las tres opciones, que era obligatorio, tres opciones para que el voto sea válido, la máquina no te daba la papeleta. Ah, pero el voucher. El voucher, a los cítricos le dicen el voucher. Como se paga en el claro. No, a mí me gusta hablar en castellano chilensis. El papel. Claro, el papel. La papeleta, dicen otros por ahí, que andan complicados. Entonces se me fue la onda. El papel. Ya, entonces uno marcaba las tres opciones, y luego de marcar las tres opciones, la máquina daba un pito. Y en la pantalla cambiaba de voto a una lectura que decía, retire el papel de la máquina. Ahí uno lo retiraba, lo doblaba, salía, y lo metía en la urna. Así que ese fue el sistema del voto electrónico, y que causó gran interés de la prensa nacional. Vino CNN, vino Canal 13 dos veces, vino Megavisión dos veces, y vino Televisión Nacional de Chile una vez. Es decir, los medios de comunicación de mayor interés ciudadano y político también en el caso de CNN, estuvieron presentes. Claro, porque en Chile no se ha legislado sobre esto. Mire, con estas maquinitas votó Obama en una de las últimas elecciones que hubo en Estados Unidos en una zona. Son las máquinas que en Estados Unidos utilizan precisamente para poder hacer más automático, transparente, rápido el voto. Son las mismas máquinas que utilizan en Venezuela. Es decir, de un lado del espectro político y del otro lado del espectro político, utilizan estas máquinas. Claro que el imperialismo condena más a Venezuela por utilizar las mismas máquinas que utilizan en Estados Unidos, y las mismas programaciones y todo lo demás. Bueno, mire, a propósito, lo tiene Brasil, Bélgica, lo tiene Perú, tanto que nos creemos los chilenos más que los peruanos y los bolivianos, lo tiene Argentina a propósito de la final de la Copa América. Entonces, ¿por qué chilenos avanzan en esto? Y es como, llegó una empresa, que es Smartmatic, unos asesores me dijeron, mire, alcalde, está esta posibilidad, ya que tiene presupuestos participativos. ¿De qué se trata? Las máquinas, voto electrónico, guau, qué interesante, pero van a cobrar muy caro. No, ellos están dispuestos a apoyar con tres o cuatro máquinas en un local como para mostrarse, ah, qué interesante, no vamos a gastar nada. Le dije yo, ya, listo. Yo autorizo a que se aplique el voto electrónico acá en un distrito de todos los, de todos los distritos de los presupuestos participativos. Y también quedaron felices, porque tuvieron difusión y todo lo demás. Por lo tanto, el voto electrónico en esta ocasión, en Buin, fue espectacular. Y ojalá que en Chile sea elegible, porque sabe que lo más interesante que yo vi del sistema, él, al final, todos quedaron conformes con el resultado. Nadie quiso contar las papeletas que metimos, porque el voto electrónico se proyectó en pantalla en forma automática luego de una media hora. Y eso que tuvimos un pequeño retraso ahí por temas de internet. Pero todos los que quedaron felices, quedaron felices. Y los que hicieron, quedaron, perdieron, digamos, no alegaron y nadie quiso. Yo dije, ¿alguien quiere que se cuenten los votos? Y nadie dijo, no, tú. Todo ok. Todo ok. Ahora parece que sí, ¿eh? ¿Felipe Contreras? Ahora sí. Ahora sí, ya, vamos. Primer lugar en Distrito Balmacea con voto electrónico y recuento electrónico. En primer lugar, son los bomberos. El pedido se llama Radio de Comunicación Impresora con un total de 482 votos. Segundo lugar. Segundo lugar, reparemos la Plaza Extrema, agrupación Byte MX de Wynn con un total de 360 votos. Tercer lugar. Ah, pero espérate. Estaban muy contentos estos jóvenes e impresionados por la cantidad de votos que sacaron. Nunca pensaron que iban a sacar una de las primeras mayorías, la segunda mayoría en el distrito, ¿no? Exactamente. Estaban muy emocionados, contentos, porque ellos no pensaban que iban a sacar esa cantidad de votos, entonces estaban súper sorprendidos, en realidad. Ya, pues. Tercer lugar. Tercer lugar. Uniformes para la banda, centro de padres y apoderados al liceo A131 de Wynn con un total de 330 votos. Otro proyecto de carácter juvenil. Cuarto lugar. Cuarto lugar. Implementación de contenedores para reciclar junta de vecinos número 2 con un oriente. Está muy... ...un total de 51 votos. Está muy, muy contento el presidente de la Junta de Vecinos por haber ganado. Lo vi casi emocionarse junto a su demás dirigente, al amigo Pérez, ahí de la panadería, de las mejores marraquetas de Chile. Vamos al siguiente proyecto aprobado. El quinto es el kit de impresión y fotocopiado de alto volumen de la agrupación entre estudiantes de Wynn, del perro universitario. Felicitaciones porque les va a servir mucho. Exacto. Sacaron un total de 305 votos. Ok. El sexto, equipamiento para recreación infantil Escuela de Lenguaje Romillanco 2. Mire. Un total de 298 votos. El siguiente aprobado. El siguiente se llama Implementación Deportiva Campostra y Club Deportivo Santadela. El total de votos 286 votos. Felicitaciones al Club Deportivo Santadela. El siguiente y final o hasta ahí llegamos. Sería Habilitación Sala de Sonida Acción Corporación del Sur del Maipo. Ya, ok. Un total de 283 votos. También la Corporación Al Sur del Maipo logró su proyecto. Felicitaciones. Y el otro que también es la renovación y adquisición de equipamiento de los músicos de Wynn. También. Ganaron con un total de 283 votos igual. La misma suma. ¿Y qué monto? 283 igual. ¿Qué monto de presupuesto? Ah, de plata. Son 2.654.550. Ok. Hasta ahí llegamos entonces. Hasta ahí llegamos. ¿Cuánto le sobró de remanente? De remanente eran como 300.000 pesos aproximados. Eso es lo que sobró. Ok, poquito le sobró. Qué bien. Fueron ahí eficientes en el cálculo. Ya pues, don Felipe, que le vaya bien. Felicitaciones por la participación de su distrito también. Hasta luego. Muchas gracias, Evangelios. Al teléfono la señora María Elena Ojeda. Valdivia de Paine. ¿Cómo está María Elena? Hola, alcalde, buenos días. Buenos días. En primer lugar, felicitaciones a todo Valdivia de Paine y a usted que los condujo como encargada territorial por la alta participación que tuvieron participación que se refleja en que fue el segundo distrito que mayor participación hubo con respecto a superar el quórum mínimo. Muchas gracias, alcalde. Primero fue Rural Norte, segundo Valdivia de Paine, tercero Lindero en ese criterio. Pero hay una particularidad que me gustó de Valdivia de Paine y Campuzano en esta ocasión, que superaron la cantidad de votos con respecto al año 2008. Fue el único distrito que logró superar lo que había marcado el año 2008. ¿Cuántos fueron los votos que 900 y tanto? Sí, 950 personas aproximado, don Ángel. Y el año 2008 votaron como casi 800 por ahí. Es decir, hubo una superación, así que felicitaciones por el trabajo y la participación de la comunidad. Muchas gracias, don Ángel. En Valdivia de Paine habían siete proyectos. Sí. ¿Cuántos fueron aprobados? Fueron aprobados con cuatro proyectos en total y queda un remanente. Cuéntenos, ¿cuánto es el remanente que queda? Son 2.848.758. Ah, le sobró harta plata. Pero ahí está el quinto lugar haciendo muchas consultas para ver si es que puede ser también parte de este beneficio. Ya, vamos al primer lugar. El primer lugar es Por un Futuro y Mejor Servicio a la Comunidad con 656 votos la tercera compañía de bomberos de Valdivia de Paine. Bomberos, felicitaciones nuevamente en primer lugar. Con un monto de 2.651.220 pesos. Segundo lugar. Segundo lugar, Contruyendo Arte en mi escuela con 541 votos que es el Centro de Padres de la Escuela de Valdivia de Paine con un monto de 2.700.000 pesos. Tercer lugar. Tercer lugar, La Rosa Una Esperanza con 422 votos que es el Centro de Rehabilitación La Rosa por un monto de 2.698.182 pesos. Nuevamente ganó La Rosa. Cuarto lugar. Cuarto lugar. Y último, ¿no? Aprobado. Aprobado, sí. Es Camarines Visita más Indumentaria y Sierra de Cancha del Club Deportivo Campuzano con 406 votos y por un total de 4.101.840 pesos. Aquí hay una particularidad. Quiero detenerme en felicitar al Club Deportivo Campuzano porque le puso mucho color, mucha participación, mucho entusiasmo, dan ganas positivas de seguir apoyando a estas organizaciones que se la juegan tanto en destacar y en resurgir en beneficio de sus vecinos y sus deportistas. Yo llegué a la cancha de Campuzano y donde más gente había. Había zumba, había niños corriendo por toda la cancha en una situación muy alegre y emotiva con sus padres. Había lugareños más adultos mayores que estaban a la orilla de la cancha mirando, algunos tomando su bebida. Sí, porque no se puede tomar de otra cosa en días de votación. Habían otros que lo vi con un cocimiento. Estaban juntando plata precisamente y vendiendo cosas para lograr el aporte que ellos tienen que hacer a cada proyecto que es un 10%. Así que felicitaciones al Club Campuzano y vamos a ir a una reunión tal como lo comprometimos si no mal recuerdo el día sábado 18 a las 5 de la tarde. Invito a toda la junta de vecinos y al Club Deportivo que nos reunamos para ver temas porque hace tiempo que no voy para allá y este resurgimiento del club permite que la gente se entusiasme y además han ganado un proyecto. Sí, ganaron un proyecto del que tenía mayor monto la verdad. ¿Cuánto tenía? Tenía 4.101.840. Felicitaciones, se lo merecen, uno de los mayores montos muy bien ganados por el Club Deportivo Campuzano. Disculpen que yo tenga este tipo de opiniones claras y directas porque yo recorrí todos los locales de votación y aquí vi una diferencia positiva que tiene que ser ejemplo. Campuzano se pasó, se sacó un 7 en estos presupuestos participativos y qué bueno que haya ganado el Club Deportivo. Ahora, usted tiene un drama, ¿no? Me decía ahí que yo anoche viendo las cifras también me llamó la atención que es el distrito, uno de los distritos que más votó, segundo lugar en participación, es el único distrito que superó la votación del año 2008, todos los demás no la superaron y es el único distrito que más plata le sobra en remanente porque el proyecto que sigue supera el remanente. ¿El remanente cuánto es? Es 2.848.758. ¿2 millones cuánto? 2.848.000. 2.848.000 pesos más o menos. Sí, exacto. ¿Y cuánto le falta para completar el proyecto? Ellos, el quinto lugar está pidiendo por 3.5 millones. Es decir, le faltan como 600.000 pesos. No es nada. Uy, pucha. ¿Y no sabe lo que me están llamando, don Ángel, para saber qué se puede hacer, si pueden hablar con usted y el consejo? Mire, llévele, porque lo dije al comienzo ya, llévele la siguiente positiva información. Y sé que el Jardín Infantil Juan Pablo II, ¿cierto? ese mismo. Ya, ok. Lleve la siguiente información. Yo creo que Valdivia de Paine merece que le agreguemos unos 600.000 pesos más. Qué buena noticia. Porque resulta de que se han destacado en la participación. Y por lo tanto yo voy a proponerle al Consejo Municipal el próximo lunes, que es la entidad que tiene que autorizar de acuerdo a los mecanismos regulares de la ley municipal, el alcalde propone y el consejo tiene que aprobar o rechazar. Ya. Entonces, yo voy a hacer una propuesta de justicia para todos. Ya. Así como Salvador Allende fue castigado con cuatro millones y medio por no haberse constituido, ya ese es el primer remanente que se logró. Y después todos los remanentes que sobraron suman, como si no mal recuerdo, algo así, como 13 millones de pesos. Por lo tanto, vamos a proponer que estos remanentes se entreguen para completar los proyectos que están en lista de espera uno, se entreguen en primer lugar a los que más participaron. Ya, estupendo. Es decir, así yo podría señalar que estarían casi seguros los proyectos que quedaron en lista de espera en los lugares que más participaron, por ejemplo, Rural Norte, que ahí vendría un proyecto más y ustedes a continuación y después también van a ser favorecidos otros que también fueron los que más participaron. Mi propuesta va a considerar que a los dos distritos que menos participación hubo no le vamos a entregar mayores recursos porque no alcanza los remanentes para ellos en esta propuesta. Así que cuéntenle nomás a la gente ahí que viene esta propuesta positiva y el lunes en la tarde se decide la propuesta que va a presentar el alcalde. Ya, don Ángel, muchas gracias, qué buena noticia y qué lindo, muchas gracias, ojalá que le vaya bien el lunes con el consejo, se agradece la oportunidad. Sí, yo creo que sí porque el criterio va a ser un criterio matemático, justo, matemático, con calor y al mismo tiempo con justicia para los que más participaron y también con un tironcito de oreja a los que cumplieron poco movimiento. Ya, pues, que nos vaya bien. Ya, don Ángel, muchas gracias, que esté bien, hasta luego. Nos falta a Presidente Allende y Alto Jaguel, llamamos a Héctor Ananeda de Presidente Allende y Alto Jaguel a Sara Ramos a que nos llamen de inmediatamente a la radio. Presidente Mon está también falta que nos llame, Presidente Kennedy y Maipo ya lo tenemos, faltan tres distritos que nos llamen. Pero estamos ya en las dos. En la hora, media hora 12 horas en Chile Occidental, 10 horas en Chile Insular Occidental. Bueno, nos quedamos para el próximo programa con Johnny Mata. Excelente. Despida su gran mañana. Vamos a la tanda hasta mañana y el alcalde se queda acá. Y los que falta que llamen, que llamen al tiro. Seguimos después de las 12. Bueno, chicos, estamos comenzando nuestro programa Identidad Local, pero también seguimos con el programa A los Alcaldes, a los vecinos, porque estamos en vivo y en directo por la radio 96.1 Radio La Rosa FM Estéreo, 106.3 Radio Santa Rita y usted me puede escuchar en www.win.cl Around the Wall, o sea, en todo el planeta Tierra. Para Chile y el mundo. Exacto, para Chile, Latinoamérica y el mundo. Y estamos con nuestro alcalde Ángel Bozán que nos va a hablar sobre los distritos Presidente Allende, Alto Jaüel y distrito Manuel Mon que nos va a decir Falta andar a conocer los resultados. Así que vamos alcalde, el micrófono es suyo, así que coméntele a nuestros vecinos, a nuestros radioescuchas qué es lo que pasó en estos Yo Opino 2015. Bueno, votaron más de 10.500 personas los presupuestos participativos el día lunes y por lo tanto ya tenemos los resultados afinados que están siendo dados a conocer. Hemos estado durante la hora previa ya dimos a conocer los resultados de 7 distritos y nos falta Alto Jaüel Presidente Mon y ¿cuál era el otro que dije? Alto Jaüel Presidente Allende Allende ¿con cuál vamos a partir hoy día, alcalde? Démonos un respiro porque estaba hablando todo el rato ¿Está bien? Para Chile, el mundo y América porque vamos a ser campeones de América Exactamente, estamos con toda la fuerza con toda la pachorra para que Chile salga campeón vamos a enfrentar a los argentinos así que está difícil la cosa pero yo sé que alguna vez mejor que sean los argentinos porque Chile así va a ganar con mayor mérito y sin objeciones como la que ya andan levantando los odiosos de siempre ¿me entiendes? Siempre en todas partes del mundo hay odiosos que le ponen el cuento ahí y le falta pero cuando hay que luchar de verdad todos esos odiosos que hoy día hablan en democracia se esconden se esconden yo conozco una buena cantidad aquí en Wim nos conocemos pero bueno no es que la selección no, que falta esto no, que falta esto otro no, que Alexis y en la prensa también salen como como que quieren hacer leña del árbol caído yo vi unos diarios argentinos que decían por ahí Chile tiene miedo pero no hay miedo porque por la historia nunca le vamos a tener miedo a los argentinos y menos en el campo deportivo exacto si que va a pasar después del resultado nada el mundo va a seguir tirando tenemos que seguir forjando la paz entre los países latinoamericanos pero en el campo deportivo va a ganar Chile que bien que sea Argentina y que haya goleado y todo lo demás y que se crean los campeones del mundo porque lo han sido pero Chile va a ganar y todo eso cuestionamiento que esta copa porque yo le digo varias cosas que han dicho malas pero dejemos eso de lado y digamos que Chile va a ganar y le va a ganar a los argentinos y va a ser inobjetable el triunfo y vamos a ganar y vamos a ver partida en la plaza de armas de la comuna de Wien en el Wien Fan Fest oiga bueno y cantemos la canción de nuestro gran capitán y después volvemos a los presupuestos vamos con Benjamín Arevalo porque estamos viendo la copa se vive aquí en nuestra radio winense así que vamos con Dale Capitán con Benjamín Arevalo en la 96.1 oiga vamos a los resultados de presupuestos participativos que en eso estábamos localidad de Alto Jaüel atención Alto Jaüel toda la zona de la precordillera de los cerros de Santa Rita quienes son los que ganaron estos proyectos 2015 alcalde primer lugar con 749 votos bomberos quinta compañía de Alto Jaüel ayúdanos a ayudar que es el proyecto que fue ese número del proyecto porque eran 15 proyectos los que presentó Alto Jaüel que número es ese alcalde ahí búsquelo el número el monto ganado 3.515.959 pesos a esta altura ya no importa el número no importa el número importa el lugar este fue el primer lugar por tener más votos segundo lugar Club Adulto Mayor Espíritu Joven Espíritu Joven activando nuestras vidas se llama el proyecto 349 votos 2.611.043 pesos es lo que pidió en los presupuestos participativos tercer lugar Escuela de Lenguaje Mi Pequeño Mozart con el proyecto Desarrollo Tecnológico Niñas y Niños 340 votos dice aquí con 4.812.292 pesos estamos dando los resultados directamente aquí de las listas que tenemos porque nuestra encargada de la zona se encuentra delgada de salud con un problema familiar además así que por eso que no pudo llamarnos uno, dos, tres cuarto lugar Junta de Vecinos Paula Jara Quemada con Queremos lo que no tenemos se llama el proyecto Queremos lo que no tenemos lo que no tenemos con 1.418.440 pesos y 303 votos quinto lugar Junta de Vecinos Villa Miraflores de Alto Jagüel Enchulando Mi Villa Infraestructura Reparación se llama el proyecto con 2.437.000 4.430 pesos y 1, 2, 3, 4, 5 y sexto y último proyecto aprobado Centro de Padres y Apoderados Liceo Alto Jagüel con 262 votos le ganó por 31 votos al que le sigue 4.201.270 pesos mejorando mi entorno educativo se llama el proyecto ahí todos los proyectos aprobados de Alto Jagüel 20 millones de pesos a repartir en estos proyectos participativos 2015 20 millones todos fueron a votar ahí al gimnasio Santa Rita y en el liceo de Alto Jagüel así que visitamos los dos lugares ahí usted estuvo sacando contacto de todos lados yo fui testigo también de que usted anduvo en toda la comuna de Wynn sacando estos contactos para informar a la gente lo que estaba sucediendo con estos proyectos participativos 2015 vamos al tiro al próximo proyecto Presidente Mon Presidente Mon no nos no nos logró llamar la encargada Mónica Díaz así que vamos nosotros a dar a conocer los resultados Presidente Mon tiene que ver con todas las poblaciones que están al norte de Manuel Rodríguez exactamente y todos fueron a otra la calle Mon es la que está al medio para un lado está la reja Manuel Plaza y Gabriela Mistral y Autoconstrucción y para el otro lado de la calle Mon está Manuel Rodríguez Rubén Lamich Miguel Castro las acacias que le llaman Arturo Prat las turbinas fueron nueve los proyectos que presentaron en el distrito Presidente Mon nueve proyectos y se aprobaron un, dos, tres, cuatro cinco fueron los aprobados cinco proyectos y la gente fue a votar ahí al anexo Liceo Técnico Profesional ubicado en La Manuel Plaza efectivamente anexo del Liceo Técnico Profesional atirado para arriba ahí también de la escuela centro general de padres y apoderado jardín infantil fantasía primer lugar con tres millones novecientos un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos trescientos cincuenta y siete votos dice acá primera mayoría un espacio calientito y seguro para jugar qué bueno dice el nombre del proyecto del Jardín Infantil Fantasía felicitaciones un aplauso para este primer lugar bien es que lo que pasa es que está mezclando DJ le pone color el pato ya segundo lugar Sala Cuna y Jardín Infantil Mundo Encantado dos millones setecientos sesenta y dos mil quinientos ochenta pesos Jardín Seguro Niñas y Niños Felices se llama el proyecto dos millones setecientos sesenta y dos mil quinientos ochenta pesos lograron trescientos cuarenta y ocho votos según este recuento ¿Cuántos proyectos alcalde? Y el aplauso Patricio está durmiendo está bueno va bueno después el pato ahí tiene que estar todos merecen aplausos asocia tercer lugar asociación gremial feria libre los emprendedores de Wynn tres millones de pesos trescientos dieciséis votos protegiéndonos de la lluvia y el viento y el sol con un monto de tres millones de pesos cuarto lugar club adulto mayor piel de otoño de la ida de la población Arturo Prat nombre del proyecto mejoramiento implementación de nuestra sede un millón de pesos doscientos cuarenta y siete votos ¿Qué más se nos viene alcalde? y quinto proyecto aprobado en la zona del distrito presidente Mon las poblaciones al norte de Manuel Rodríguez Club de Danza Altue Chovín Pichiche Renacer de Niños se llama el proyecto Chochín Pichiche Renacer de Niños tres millones trescientos cincuenta mil pesos buen monto buen monto con doscientos diecinueve votos hay que señalar que al norte o sea el presidente el distrito de Manuel Mon son dieciséis millones de pesos en estos cinco cuatro proyectos cinco alcalde uno dos tres cuatro cinco y hay uno más que queda aprobado ¿cuál es? son dieciséis millones de pesos el proyecto que sigue es de un millón ocho noventa y siete que sumado a los anteriores da quince millones novecientos once por lo tanto se aprueba el proyecto mobiliario de la junta vecino número uno de la población Arturo Prat presentado por la junta de vecinos Arturo Prat de Wynn con doscientos diez votos doscientos diez votos y le sobraron de los dieciséis millones ochenta y ocho luquitas para el remanente exactamente y ahí están los son seis proyectos entonces que fueron aprobados entonces en el distrito presidente mon repartiendo dieciséis millones de pesos de los doscientos millones que se dan a repartir en la comuna de Wynn como tengo que ir a reunión a la alcaldía y me están esperando vamos a ir al tiro al último distrito para dar a conocer los resultados oficiales y por qué aplaude porque me voy presidente Allende alcalde presidente Allende todas las poblaciones que quedan a lo largo de la calle Bajos de Mate comenzando aquí por la vía El Diamante El Madrigal Pedregal El Solar Villa Magisterio Washington Bajo de Mate El Solar 1, 2 y 3 ¿Qué más? Todas para allá Después Bajo de Mate mismo que es lo que está frente a la cancha El Cacerío que hay allí y todo el nuevo Villa Flor de Maipo Bajos de Mundo Flor de Maipo Esa que se me olvidó Todo ese sector Monto repartir veinticinco coma cinco millones de pesos Y eran treinta pero sufrieron un castigo de cuatro coma cinco por no haberse constituido la primera vez Para que la gente lo digo no como reprimenda ya porque después participaron bien sino que para que la gente sepa que este proyecto de presupuesto participativo es serio cumple los reglamentos y cuando la gente no se constituye con el quórum mínimo en la primera asamblea que hicimos a meses atrás lo dijimos tiene una disminución de los recursos asignados tenía al igual que Maipo treinta millones pero aquí bajó cuatro coma cinco millones pero igual se aprobaron hartos proyectos mira se presentaron ¿cuántos proyectos ahí? Exactamente dieciséis proyectos alcaldes y la gente se aprobaron a la escuela un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho proyectos la gente fue a votar a la escuela Los Rosales del Bajo Alcaldes es decir se aprobó la mitad de los proyectos de acuerdo a la votación vamos entonces primer lugar centro de padre de la sana de la sala cuna granitos de arena ¿cuánto fue el voto alcalde? dos millones quinientos sesenta y seis mil pesos con quinientos setenta y ocho votos y el nombre del proyecto seguridad en el jardín infantil y sala cuna granitos de arena felicitaciones el aplauso dijo don Francisco me acordé una misma dije el aplauso y ya vamos con quién seguimos el proyecto que fue aprobado el primer lugar muchos dicen que solamente los evangélicos ganan en los presupuestos participativos no es así también los católicos se organizaron y estuvieron aquí parroquia San José patriarca de la esperanza del nuevo segundo lugar dos millones ochenta y ocho mil ciento ochenta pesos cuatrocientos setenta votos nombre del proyecto implementemos nuestros salones parroquiales de San José patriarca de la esperanza que es el nombre allí de la parroquia de nuevo buen bonito ahí está el padre el párroco el padre Larraín el padre Larraín exactamente hijo del de quién del señor Larraín que era presidente de RN ay 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 de renovación nacional de renovación nacional adelante cuál es el tercer pero es curita y no se mete en política centro de padres y apoderados tercer lugar de la escuela básica los Rosales del Bajo los Rosales del Bajo 3 millones doscientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y dos pesos cuatrocientos sesenta y tres votos nombre del proyecto mejoremos el patio de educación parvularia oiga por qué en la hora anterior no le puso aplauso y ahora le pone aplauso que es una crítica crítica al locutor anterior no sé pero usted sabe que ahí ya está cerruchando el piso ya cuarto lugar cuarto lugar programa de mejoramiento de la infancia PMI dos millones siete mil doscientos cinco pesos cuatrocientos nueve votos nombre del proyecto PMI junto a ti mejora sus salas quinto lugar junta de vecinos nuevo Bajo de Mate primera etapa presidenta la señora Jovita tres millones ochocientos noventa y ocho mil setecientos cuatro pesos con trescientos sesenta y siete votos según dice este papel nombre del proyecto alcalde 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 no se ponga acropogálico eso sale en vivo estamos en vivo nombre del proyecto el caldo es alcalde ya dígame el nombre del proyecto que la gente quiere saber es que me perdí en la hoja ejercicio en libertad se llama este proyecto ejercicio en libertad cierto el quinto proyecto estos son unas máquinas de ejercicio ya ahí le va a cansar como un set de siete por cuatro promoviendo la vida sana tres cuatro máquinas más o menos algo así no me recuerdo bien y para que la gente haga ejercicio y tenga una vida no tenga una vida sedentaria para la primera etapa del nuevo win es eso ya hace poco pusimos en la segunda etapa unas máquinas de ejercicio que eran asignadas por el gobierno regional así que ahora tendríamos en el nuevo win se sigue avanzando primera etapa promoviendo la vida sana para que la gente haga ejercicio sexto lugar junta de vecino Villa Los Jardines uno con dos millones setecientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y tres pesos trescientos veintisiete votos y el nombre del proyecto actívate saludablemente en la plaza Los Jardines uno Los Jardines uno exactamente buen aplauso buen aplauso y claro dos millones setecientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y tres pesos este proyecto aprobado uno dos tres cuatro cinco seis séptimo lugar Iglesia Unida aquí ganan los evangélicos donde están los evangélicos a ver aquí en el nuevo en el distrito Salvador Allende ganan los católicos y ganan los evangélicos aquí súper transversal de todos los pensamientos Iglesia Unida Metodista Pentecostal se llevan cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ciento treinta y cinco pesos con trescientos veintidós votos y el nombre del proyecto reparación y a recondicionamiento de nuestra Iglesia Iglesia un aplauso también para los evangélicos y para los católicos proyecto grado por la Iglesia Unida Metodista Pentecostal firmes y adelante un lindo lema que tienen los evangélicos cuando uno tiene problemas cuando yo tengo problemas en la gestión municipal y los nubarrones comienzan a nublar el ambiente y siempre pasa como también hay momentos de alegría cuando la cosa está así un poco incierta yo digo firme y adelante exactamente y salen en buena vibra los temas agrupación y el último proyecto aprobado agrupación juvenil juventud de fe tres millones seiscientos mil pesos doscientos noventa y ocho votos nombre del proyecto audiovisual jóvenes de fe exactamente este parece parece que también evangélicos se llevaron a hablar de los evangélicos presentaron dos proyectos entre los dos proyectos como ocho millones más o menos ocho ocho balitos y los católicos un proyecto nomás dos millones dos millones es que lo hicieron más ajustadito el proyecto bueno todos ganaron aquí todos ganaron en estos proyectos participativos 2015 la fiesta de la democracia vuelve a nuestra comuna de Buena Alcalde sí y el proyecto que queda ahí en lista de espera cuál comité de mejoramiento y ampliación Buena Aventura ¿por qué queda en espera este proyecto señor Alcalde? porque el que sigue porque ya se gastaron los veinticinco proyectos y quedó un remanente de ochocientos ochenta y siete mil pesos y el proyecto que sigue un millón seiscientos noventa y cinco entonces le faltan como ochocientos mil pesos más y tiene que esperar qué va a pasar con el remanente el próximo lunes le voy a proponer al consejo una fórmula de participación que se premia a los que más participaron y ellos también aquí en distrito presidente Allende fue uno de los fue la mayor votación neta porcentualmente como tiene mucha gente no fue tanto pero en cantidad de gente que va a votar fue alta así que yo creo que vamos a proponer también que se activen imagínese este fue el distrito que sufrió el castigo inicial por no haberse constituido no fue a la gente juntaron a la gente pero al final fue el distrito que más gente llevó a votar en forma neta mil setecientos mil setecientos personas sí pero es el distrito que más gente tiene también exactamente Jim Bay ¿cuánta gente votó alcalde? mil quinientas mil quinientas ya ese con el segundo diríamos mil quinientas justas mil quinientas justitas entonces el primer lugar entonces se lo llevó al presidente Allende que sacaron mil setecientos votos más o menos por ahí en su tema que más de mil setecientos votos mil setecientos cincuenta y seis creo mil setecientos cincuenta y seis para ser más exacto sí y anoche estuvimos revisando toda esta planilla y viendo todo el tema el comportamiento en este proceso de presupuestos participativos ¿alguna otra pregunta señor Locutón? sí me gustaría que usted saludara a todos los que se ganaron estos proyectos y a toda la gente que participó y que fue a votar porque ese día jugó Chile con Perú y yo pensaba que iba un poquito menos gente a votar pero la gente fue a votar participó yo estuvo yo estuve sacando despachos para la radio para la televisión y me di cuenta que la gente se dio el tiempo de ir a votar y que participó en estos proyectos participativos me dio mucho gusto ver anoche en Megavision un video que lo vi una abuelita que entraba a votar en voto electrónico que en el trasluce veía ella en la cámara secreta y un asesor al lado le decía ya la maquinita le va a dar ahora el voto y la abuelita después sale con su voto marcó viento y dijo no feliz super ella de menos el lápiz y el papel no para nada dijo esto es mejor voto electrónico también estuve ahí con usted en la sala donde estuvimos al último sacando los contactos para ver quién había ganado donde estaban los jóvenes también estos que presentaron algo de las fotocopias también estaban súper contentos una amiga estuve conversando yo con ellos yo voté por ellos entre estudiantes yo voté ahí yo mientras fui a hacer una nota al Lindero allá en mi pueblo también participé y puse la opción uno porque eran por los abuelitos que quieren tener una sede ahí entre medio de la plaza de armas de nuestra localidad de Lindero donde bueno antiguamente había una biblioteca y que hoy en día es la sede de la junta de vecinos del centro Lindero y al medio hay una parte que está como no sé me atrevo a decir como que está tirado pero los abuelitos presentaron ese proyecto exactamente y los abuelitos quieren no sé juntarse a tener su club de gusto mayor y yo tengo una no es mi tía pero yo la quiero como una tía que se llama Silvia Silvia Cabello a quien le mando un gran saludo y ella me dijo vota por el 1 igual de ti mi votito así que un cariño saludo a los abuelitos de la tercera edad de Lindero y además la gracia de estos presupuestos es que uno puede decir por quien votó y nadie se enoja yo igual le preguntaba a la gente ¿cuándo votar? la gente decía por el 3 el 5 el 2 no sé seguro dónde estamos yo por ejemplo voté por los grupos juveniles de acá de Wincentro yo voté acá voté por el entre estudiantes por el fotocopiado ahí hay unos 100 jóvenes que están con esperanza yendo a preuniversitario que es un esfuerzo mayor a las clases normales que tienen y que quieren que les vaya bien en la vida yo estuve viendo también la página del municipio del Facebook donde se dice que no les van a cobrar porque van a van a ser el premio universitario eso es verdad sí pues es un premio universitario gratuito para todos los estudiantes de la comuna incluso hay de colegios particulares subvencionados incluso hay un grupo de gente que viene de Paine y ahí somos solidarios intercomunalmente exactamente bueno ¿y por qué otro proyecto votó usted? yo voté también por uno de unas costureras es que el lindero también también siempre andan yo siempre le mando a no sé a arreglar ropa a esa gente así que no me envalo tampoco que le aprovechen oiga sale re barato ir a la ropa americana exacto yo soy de esos que me compro y después por último si le quedan largas las mangas las mandayas arreglaras las costureras y quedan re buenas no soy tan marquero para vestirme yo me gusta la ropa americana me encanta ¿sabe que yo también he ido? sí oiga en esta cuestión del falabella replay cualquier chaquetita te vale arriba de 40 mil pesos y yo iba a la ropa americana y están espectaculares con 40 lucas y valen 8 lucas 5 a veces 4 lucas y si hay algún detallito lo mandáis a una costurera le dais peguita a la costurera local y así la plata no se queda ¿y cuánto te voy a cobrarte la costurera? 2, 3 lucas te voy a cobrar por arreglarte de hecho tengo que arreglar unos pantalones así que señora si me está escuchando así que me arreglo los pantaloncitos ¿qué otro proyecto votó usted? me acuerdo de esos dos alcaldes y el otro que fue fue el del cerrillo que fue por el agua potable que mucha gente le hace falta allá en el cerrillo así que caballo un turno en oído ¡sabes del cerrillo! así que también tú eres de esas tierras es que yo soy de allá entonces la gente yo donde voy ya me conoce Cervera, cerrillo el camino que va al alto entonces la gente oye apoya con este gotito así que bien yo voté por el cerrillo y por los otros dos proyectos yo soy de aquí de Wynn Centrum siempre aquí de la escuela de la plaza de la población Las Rejas así que voté acá en el distrito Balmacea para experimentar el voto electrónico y por quién más voté de los jóvenes voté por el BMX algo así se llaman los chiquillos que están allá con las instalaciones que le hicimos allá abajo presidente Balmacea los skaters y todos esos chiquillos que le han puesto harto color sí le ponen color y le gustan las ramplitas y todo eso el 7 era reparemos la plaza extrema agrupación BMX Wynn seguramente se va a mandar a hacer una ramplita ahí para que el tenido ese deporte compañero a mí me gusta porque los cabros andan ahí en su patineta de aquí mismo y también voté por el que recomendó Mauricio Isla y que Mauricio Isla lograron que los del proyecto hicieran un video yo lo vi y salió Mauricio Isla ahí pidiendo por la banda pero ya yo le tenía previamente simpatía al proyecto de la banda siento que los jóvenes que van a las bandas también tienen un espíritu positivo quieren destacar sus habilidades artísticas y su disciplina también yo quiero destacar algo de esa banda a mí me gusta el director de esa banda me parece que se llama Cristian me parece que se llama él él tiene una onda que no tienen todos los directores porque yo por lo menos sé dónde va la micro de la música pero él por ejemplo me gusta porque tiene una onda de mezclar las cosas él no es tan como serio como seguir la música que la música de banda no es banda de guerra solamente no pero él le mete onda brasileña los temas le mete repique y de violeta paro y le mete todo junto los jaibas bueno yo me gusta esa banda así que yo un aplauso a esa banda mi querido DJ porque el Cristian ha hecho las cosas bien de hecho me va a escribir una música de un mismo que estoy inventando yo para el que no se lo ha visto pero ahí está así que él va a ser el que va a escribir la música buena onda entonces esos fueron mis proyectos de onda opté por votar por los proyectos juveniles disculpen los demás vecinos pero hay que contar la firme y no es marginal sino que uno toma una opción exactamente y aquí quienes fueron los que decidieron fueron los propios vecinos de nuestra comuna así que bien está todo bien si la gente le gusta a mí me gusta esto el yo opino mi hijo nació el yo opino también así que es importante que la gente sepa lo que está pasando que la fiesta de la democracia se vive nuevamente aquí en nuestra comuna porque los yo opino me acuerdo que como dos opinos atrás me acuerdo que fuimos a votar también ahí en el lindero se armó la fiesta también del 2008 del 2008 y ahora nuevamente que vuelva para mí yo creo que para toda la gente es importante que vuelvan estos proyectos porque así la gente vota vota por lo que quiera sabe lo otro que yo descubro en esto que es una motivación cívica dentro de la familia ¿fuiste a votar? ¿no fuiste a votar? es un tema de preocupación ya para ese día sí pero igual yo encuentro por ejemplo la juventud que se queda no sé después de un carrete no pero había no pero yo sé que hubieron hartos jóvenes pero también hay jóvenes también que como que los típicos que no están ni ahí con hacer valer su voto es importante a ellos también decirles que es importante que vayan ellos a votar porque hacen valer su voto y esta vez a lo mejor muchos no lo hicieron pero para los próximos yo opino yo pienso que tienen que ponerse las pilas y levantarse compadre un poquitito menos de carreta no cuesta nada poner una rayita ahí para que para que voten por los no sé por los proyectos que ellos quieran si esa es la verdad de las cosas a mí en un momento me dijeron que estaba bajo el distrito presidente Kennedy y llamé a mis hijos y les dije oye ya pues vayan a votar demuestren interés cívico y fueron a votar y después llegué en la noche y fueron a votar sí sí fuimos a votar ¿cuántos votos más menos? les fue más fácil ir a votar para esas elecciones que para elecciones de presidente son más cuestionadores y también para esas elecciones también es verdad si los jóvenes tienen que hacer valer su voto en realidad toda la gente toda la gente el voto ahora bueno es voluntario pero uno tiene que hacer la ciencia del voto que algunos descalifican desde la revolución francesa y de todos los movimientos revolucionarios democráticos fueron imponiendo el voto porque antes se elegían en la época feudales ¿cómo? los que tenían plata los que dominaban el feudo en Chile comenzó con los que tenían cierto dinero para arriba con la reforma agraria no la verdad mucho antes claro comenzó entonces obviamente que el voto hace la paz yo creo que esa es la reflexión porque ¿cómo resuelves tú un conflicto? ¿cómo se establecen las prioridades? unos quieren esto otros quieren esto otros solamente antes se resolvía por la fuerza quien tenía el ejército más grande para conquistar otro lado claro y ahí se agarraban y se mataban exactamente hasta que salía el ganador cuando el voto se pierde se pasa a la violencia aquí lo vivimos en Chile dramáticamente el 73 exactamente y no hubo más votaciones hasta que le ganamos en el plebiscito la verdad entonces el voto es la paz es la paz y eso y el voto electrónico con mayor razón con mayor razón si imaginais que se hubieran puesto a recontar de repente no que ese voto es nulo y pelee claro ahí me acuerdo que apretaron por un botoncito y salió todo el resultado exacto ya pues Johnny nos estamos viendo feliz de estos presupuestos participativos y dan ganas de hacer otro presupuesto el pueblo está contento un amigo músico decía eso así que no queda más que agradecer a toda la gente que fue a votar que fue a la votación y que se levantó temprano que se dio el tiempo de ir a cada establecimiento donde se hicieron estas votaciones de los proyectos participativos 2015 y la fiesta comenzó ese día la fiesta de la democracia tempranito de las 10 hasta las 6 de la tarde fue a votar la gente así que el agradecimiento para todos los que fueron a votar señor alcalde bueno con estos fondos 200 millones de pesos que destina el municipio de sus propios recursos se resuelve un proyecto de carácter social uno más grandecito otro más pequeñito pero todos son proyectos sociales de montos que no superan los 5 millones algunos más catedráticos planificadores dirán hoy que no hay una visión y le pondrán color pero en realidad es tremendamente potente para la agrupación despierta la fuerza de la organización comunitaria en la organización social hay una abuelita decía no yo le pedí a mi nieto que viniera a votar por el grupo juvenil y mi nieto me perdón por el grupo adulto mayor y el nieto me pidió que viniera yo a votar por el grupo juvenil ¿me entiendes? entonces es absolutamente potente son de vuelta de mano como dicen los jóvenes bueno es que así es la vida así es la cosa entonces esos proyectos estos montos en la estrategia más global seguiremos como municipio buscando proyectos grandes globales para precisamente la proyección de la comuna ya viene y se está empezando a arreglar el camino ribereño que va a ser un proyecto macro eso son ¿qué? eso solo eso vale como 800 millones de pesos harta platita estamos planificando para Biluco ahí ya estamos tratando de lograr el RS que el proyecto no tenga ningún problema para hacer el estudio necesitamos pidiéndole al gobierno como 200 millones de pesos lo mismo que que estamos los puestos participativos para solo hacer el estudio del futuro alcantarillado de Biluco y eso seguimos gestionando es decir la visión estratégica para nuestra comuna está alcantarillado y resolver temas de agua potable entonces en las diferentes esferas estamos desarrollando ha sido lento el proceso pero se está concretando el proyecto de los 17 semáforos que están dando mayor agilidad al tránsito vial hoy día expliquémosle a los vecinos que estamos ahí en la entrada de Wynn haciendo las excavaciones subterráneas que permitan poner el cableado subterráneo y por lo tanto ahí vamos a pasar 3, 4, 5 días con un las horas punta con un tránsito bastante complicado la mañana lo vimos yo lo vi la mañana con Don Díaz acá de la indagación te demoraste más de lo habitual sí harto más de lo habitual porque muchos autos en Wynn y en todo Chile pero estaban trabajando ahí encima había un auto que estaba en Pana que estaba también atrofiando ahí sacaban un despacho de eso para que la gente supiera también lo que estaba pasando por qué ese taco y es por los trabajos yo le pido a la gente que tenga la comprensión para que se pueda hacer un semáforo allí tenemos que pasar por esto porque primero una mitad se abre y se saca y después se encementa después la otra mitad esto va a durar unos 10 días por lo menos sí yo creo que sí pero va a ser por el bien de nuestra comuna porque así los autos van a pasar como se debe pasar y así la congestión va a ser un poco mal y bueno ya viene también el proyecto de recambio de luminaria a propósito de que hemos hablado de hartos proyectos chiquititos de los presupuestos participativos ahora estoy hablando de los proyectos grandes no recambio luminaria de todo Maipo Alto Jaguel y Lindero vamos a recambiar a luminaria LED con lo cual vamos a ahorrar energía vamos a ahorrar dinero para el municipio implementando este proyecto ya viene también los contenedores que otro proyecto que está en desarrollo estos días esta semana ya estábamos firmando los decretos y todos esos babeleos burocráticos ¿me entiendes? entonces ¿qué es lo que te quiero decir? que Wynn ha tenido una gran jornada de presupuestos participativos donde las organizaciones sociales se han revitalizado en ciertas aspiraciones pequeñitas que tenían pero también el municipio ha sido conduciendo los grandes proyectos para adelante y hay que ponerle color por caldo ahora viene y el consejo ya lo estuvo viendo de profundo y el consejo estuvo aquí involucrado con lo que es las bases de la licitación del nuevo servicio de basura ¿ya? y y hemos integrado una idea aparte de modernizar cierto aspecto que tengamos 30 puntos limpios puntos limpios son zonas de la comuna donde la gente puede reciclar tira a echar las botellas de vidrio las de plástico en otro lado el papel en otro lado y van a haber baterías de contenedores ya y un servicio que va a esperamos mantener limpio permanentemente esos lugares y va a comercializar esos productos ah ya 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 ¿entiendes? para realmente exista reciclaje por lo tanto es un tema que de alto contenido ecológico y aspiramos a implementarlo también en bueno eso hay que hacer porque yo he mirado otros países donde se hace eso se ha implementado de echar siempre por ejemplo las bolsitas en un lado las botellas de plástico en otro y así mantener falta un poco más de cultura a la gente para que nada que no bote ese papel que bota a la calle siempre no sé hasta las colillas de cigarro no se fue un cigarro por ahí de repente lo bota a la calle también hay que ser un poquitito consciente con yo creo porque la casa por ejemplo al fumar un cigarro uno no lo apaga ahí en el piso porque es su casa entonces uno tiene que tener su casa limpiecita bueno pero la casa comunal también es de todos exacto a eso voy yo o sea esa colilla debería haber un basurero algún cenicero no se apaga esa colilla y así la gente se podría estar más sana el piso por ejemplo no estar barriendo tanto en este concepto de reciclaje yo tengo una sobrina que ella fue otro mundo y finalmente se radicó en el corazón de Europa en Austria ya y allá pagan por botar la basura al botar la basura tú tenés que llevar moneditas y echarlas en unos dispensadores y en unos contenedores tanto y la máquina te da el vuelto después claro entonces ¿qué es lo que hace eso? que la conciencia de cada persona diga yo tengo que producir menos basura o reciclar la basura si no cuesta nada juntar toda la basura en una bolsita y por último nosotros cuando andamos por ahí comiendo nos pasamos a tal lado a comprar una hamburguesa por ejemplo y ahí siempre los paquetitos estos de cartón de material que se puede reciclar y uno que hace yo lo menos con mis amigos nos juntamos todo en una bolsita y nos echamos al basurero otra gente no otra gente lo bota lo bota a la calle si hay que decirlo claro si es verdad bueno hay que poner mano firme y viene un nuevo proceso de la basura también exactamente alcalde ya pues nos estamos viendo Johnny gracias ya alcalde si bueno vamos a tener el programa así que identidad local también podríamos hacer un aló alcalde de dos horas entonces ahora oye alcalde la gente siempre escucha nuestro programa porque nosotros tocamos a nuestros artistas locales esa es la idea porque no tocamos a pasión tropical porque el alcalde lo escucha que a lo mejor no lo ha escuchado nunca y son de acá del baile del maipo si lo he escuchado si por supuesto ya nos despedimos entonces con este tema y escucho varias veces escuchado tu programa eso bien pues si tenés que escucharme ya pues nos despedimos la llamada de mi ex se llama este tema y lo escuchas aquí en identidad local en la 96.1